Hoy te voy a comer igualito que ayer Y mañana te voy a volver a meter No te vas a olvidar del hijo de puta aquel Que te hizo tatuarte en un día la piel Vete y dile que ya no te gusta a él Que con eso que tiene no te hace sentir Y que con el dinero que él a ti te da Te lo hagas conmigo en la noche en un bar Y dile que después vamos con Aquiles Y tú grita y te viene hasta el amanecer Y cuando amanece tú no te quieres ir Y te cuentan las horas pa' vos verme a ver Dile que yo estoy más peado que él Que pase como yo ni vos pierdo a nacer Que te mato a ti junto y te hago llorar Y después en la cama leña, leña y placer Tú le das un poquitico de amor real La muchacha a ti te lo rechaza Yo le doy un poquitico de amor pa' soy La muchachita a mí me lo revoqué Tienes que pasar por mi casa Sabes que juegues en la clase Estoy pa' enseñarte Cómo se hace Hoy te voy a comer Igualito que ayer Y mañana te voy a volver a meter No te vas a olvidar Del hijo de puta que Que te hizo tatuarte en un día la piel Vete y dile que ya No te gusta Que con eso te tiene No te hace sentir Que con el dinero que la titea Te lo atas conmigo en la noche en un bar Hoy, Rally Music, excrimente con la donde lo exaltó Si tú me muertes y ratatatata Ay, que yo soy la fucking boy, tú eres reparo Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera Ya no juego con cualquiera Yo soy tanque, soy bandera Y que se muera, que se muera Y dile que después Vamos con un alquiler Y tú ahorita y te viene hasta el amanecer Y cuando amanece Tú no te quieres ir Y te cuentan las horas pa' vos Veme a ver Dile que yo estoy más Que a joder Que pase como yo Ni yo pierdo a nacer Que te mato a disgusto Y te hago llorar Y después en la cama Leña, leña y placer Music, record, music, record Rally Music, excrimente El crimen Ya tú sabes lo que está, lo que está Que tú sabes que te metemos en blan, blan Los tres Luisitos y ella y yo Joe Tomahue Que llega febrero Deja que el catorce no he sabido más De ti Cuando nunca llegaste a esa lote que recepé para ti Y yo como un tonto esperando por ti Me dejaste sentado con la cena que ya estaba tan fría de tanto esperar Y la cama vacía Y la cama vacía Ven a los machistados Se murió la esperanza de verte y llegar Salí del hotel Y arranqué el carro para ir a buscarte Yo te llamaba y me decían que no existía tu ser Y cuando llegué a tu dirección Y cuando llegué a tu dirección Era un cine abandonado Y mi historia se empezó a entender Nunca existió esa mujer Tú siempre fuiste un fantasma Que vivía y encerraba dentro de mí Es que se sentía tan real lo que viví Y prefiero morirme para buscarte ahí en el cielo Ya fui a poder vivir aquel catorce de febrero Y prefiero morirme para buscarte ahí en el cielo Ya fui a poder vivir aquel catorce de febrero Bandolero, crimen, crimen Te coloan de los desactos Si tú me muertes y rata, ta, 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 ta Si la verdad era fucking boy, tú hay reparto Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera Te haré fuego con cualquiera Yo soy tan que soy bandera Te lo boté, agua Tú siempre fuiste un fantasma Que vivía y encerraba dentro de mí Que se sentía tan real lo que viví Y prefiero morirme para buscarte ahí en el cielo Ya fui a poder vivir aquel catorce de febrero Y prefiero morirme para buscarte ahí en el cielo Ya fui a poder vivir aquel catorce de febrero Yo toma Y ahora se puso más rica Con su narcona, esa tética Con ese pelo y esa bambita Ay, ya lo que es rica Ella se puso más rica Con esas narconas, con esas tetonas Con ese pelo y esa bambona Dale, loquita Ahora te hizo una triple M Ella me lo da y yo saludo Más dura, más buena, más leve Ella me lo da y yo saludo She gives it to me and I give it to her Ella me lo da y yo saludo Ella, ella es una niña buena She's a good girl Ella, ella es una niña mala She's a bad girl Pero a mí me encanta A mí me gusta A mí me gusta A mí me importa lo que sea Ahora Ella se puso más buena Y ahora se puso más rica Con su narcona, esa tética Con ese pelo y esa bambita Ay, ya lo que es rica Ella se puso más rica Con esas narconas, con esas tetonas Con ese pelo y esa bambona Dale, loquita Con una tremana, va a vivir Laio Ahora te hizo una triple M Ella me lo da y yo saludo She gives it to me and I give it to her Ella me lo da y yo saludo Más altura, más buena, más leve Ella me lo da y yo saludo She gives it to me and I give it to her Ella me lo da y yo saludo Ay, toda matita Tú te pones Cuando tú te me vas pa' Johnny Después te vas pa' mí Tú y yo Anda sin comisión de embullón Anda llenar Para mí Al otro día se levanta Con un pasaje pa' Miami Pa' ponerse más rica Con su narcona, esa tética Con ese pelo y esa bambita Ay, ya lo que es rica Ella se puso más rica Con esa narcona, con esa tedona Con ese pelo y esa bambita Dale, lo que es rica Ahora te hizo una triple M Ella me lo da y yo saludo She gives it to me and I give it to her Ella me lo da y yo saludo Más altura, más buena, más leve Ella me lo da y yo saludo She gives it to me and I give it to her Ella me lo da y yo saludo Oye, music, rego, music, rego Y a tus ojos los que están Los que están Joe Tomahue Yeah, 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 yeah Ella es la diva Joe Tomahue Dime por qué vienes A buscar verdad No va a ser más pena No te lo que amas Si me emborraqué tres veces Y no te he llamado Eso significa que te he superado No me llames No hagas papelazo Ahora estoy con otra Ya respeta tu reemplazo Cuando te llames Para estar llorando Con tus amigos Y después me estás buscando No me llames Porque anoche me interrumpiste Palo con la otra Cuando tú quieres que publique tu llamada O como a ti O con canota Sí, yo te llamé Pero que estaba con tu amigo No te lo conté Ay, sí, yo te llamé Pero pa' que veas lo rico que me lo chupé No me llames No hagas papelazo Ahora estoy con otra Ya respeta tu reemplazo Cuando te llames Para estar llorando Y con tus amigos Y después me estás buscando Yeah, yeah, yeah Tú la conoces NH Music Y te cojo el ladón de los exactos Si tú me muertes Si rata, ta, ta, ta Lila diva Con la fucking voz De tu reparto Pero ahora vamos a hacerlo A tu manera Y haré fuego con cualquiera Yo soy tanque Soy bandera Te lo gotea No me llames No hagas papelazo Ahora estoy con otra Ya respeta tu reemplazo No te llames Para estar llorando Y con tus amigos Y después me estás buscando Mira, NH Music El susto, el crimen Ya tú sabes los que están Los que están Tú sabes que te meten Me blan, blan Y a la bro Luis Miguel Jerusalén La music, la music Lila diva Y yo Yo gusto mauee Yo gusto mauee Hey Harry, vamos a darle Rismi Niña, reggae Music, reggae La cabra, illuminati Más vuelve como es que dice Yes, mauee Yo gusto mauee Yes, mauee Y ahora te llamas, llamas Dile que ya no es el dueño de tu cama, cama Te gusta la plata y también mi fama, fama Dile que te dejas y tarra, ta, ta, ta Ay, mami, soy lo que te mata Y ahí dile a tu novio que no, 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 no Que no va a ser queda, queda Esta noche le voy a foge a su reba, reba Dile que que no es lo que se llevan Canta más para ver si se vean Y ahora Y dile que no, 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 no Mami, dile que no, 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 no Y ahora me dile que no, 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 no Y ahí mami, dile que lo jueves En mis casas son las clases Pa' enseñarle cómo se hace A patitos los compases No hay musical Bisexual Si tu novio no se mueve Que le escapa a la noche ¡Ay, yo! ¡Acelera! Dile a tu novio que no, 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 no Que no va a ser, que da, que da Me encantando echarle voy a comerla Eva, Eva Dile que te deje, que te ponga a prueba Que pregúntame pa' e coaste y se pega W acabo en el lugar Dile que no, 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 Mami hê dile que no, 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 no Hártit... A Jane Y mami hê dile que no, no, no Y no tengas pena, mamă, dile que no Dile que Ana te está matando, vel Cara, es que te está matando, a ti, soy yo Ay, que es la última vez que yo te lo metí Más atistado, sé que te gustó Me gusta pa' yo te comilo Tú eres mal y más malo soy yo Más malo soy yo Mira, tú sabes que es Mawel El que más canta con el peseta Agáchate que viene el galletón Agáchate que viene el galletín Po, 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 po Cajajeros se murieron todos Y no te envías a mirar fuego Con todo el mundo que tú sabes Las banderas que tú sabes Que tú sabes que Y ahora vamos a hacerlo a tu manera Ya no juego con cualquiera Yo soy tanque, soy bandera Y que se muera, que se muera Y la tengo yo que no, 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 no Que no va a ser que da, que da La gente está noche le voy a comer la jeva, jeva Dile que te deje, que te ponga a prueba Que pronto me apague si se pega Ay, me hace, me hace Tengo a mi, dile que lo jueves En mi casa son las clases Enseñale cómo se hace A patitos los compases No hay música Y sexual Si tú no, yo no se mueve Que le escapa a la doce Tú dile que no, 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 Dile que te dejas adicta, ratatata Ay, mami, sé lo que te mata Oye, te lo corté, te lo corté Y este es el fucking Remy Oye, Relly Music, el crimen, crimen Ya tú sabes lo que están, lo que están Sabes que te metemos en blan, blan Los tres Luisitos y ella Music, my music, lady Ese Harry y mawe Yeah, 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 yeah Ese Harry, eh, eh, oh Yo tomo la we Ahora tú estás pegada y para nada te molesto Pero estoy pa' meterte, niña, claro, por supuesto A mí no se me olvide, eres pa' nadie, dame esto Tú estás pa' que derrate, niña, tú estás pa' ser vuestro Ay, ojalá sea la oportunidad Pa' yo ya tengo maldad en la punta de la gama Y quiero ver cómo se cambia el papel Cuando te tiemblan los pies y se te olvida la fama En la punta de la gama Y floja,ucha,ucha,ucha,ucha,ucha,ucha,ucha En la puntita En la puntita En la punta de la gama Otá rica Yo tengo un cuadro con tus fotos en mi closet Y te estás haciendo la que no me conoce Vas pasrate a buscar después de las 12 Y vamos a ver cómo tocamos entonces. Tú eres la famosa y yo soy tu fan. Tú eres mi Wendy y tú me piste el fan. Sabes que estoy pa' meterte blan, blan. Mira, el crimen cons. Te cobran de los exaltos. Si tú me muerdes, es ratata. Por la fucking boy de tu reparto. Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera. Y al fuego con cualquiera. Yo soy tanque, soy bandera. Te lo corté, agua. Ay, ojalá se dé la oportunidad. Yo ya tengo maldad en la boca, en la cama, en la bundiga. Y quiero ver cómo se cambia el pavé. Cuando te llaman los pies y se te olvida la fama. Y vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y ahora te estás listo 24, 23, 22. Y que ya le vibra, blusa de patio. En la bundiga. Cozo ta' rica. Májole, Diego. Yo, RCA, Real Music. Te voy a hacer swing con el Sauley y yo. Y mué, te cerra, ta-ta-ta-ta con la fin. Tú lo conoces Diego Escriben, escriben Los que están Luis Miguel Jeroen en la music Esto es una historia verídica Irónico el momento En que jugamos con los sentimientos de una mujer Yeah, 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 yeah Mucho gusto más, güey La conocí, yeah En un par de la banda llorando Sola por la marúa Le pregunté Qué era lo que le estaba pasando Y me miró a asustar Y me confesó que le fue mal en el amor Que el amor de su vida fue un cobarde, un pendejo Quise que la vea sola Con una niña en camino El dinero le faltaba Y ahora la calle es su destino Y lo hace por desilusión Más rap por necesidad Sé que no tuvo suerte en el amor Se le dio la mano en la marca Se cansó de falsedad Dicen que no tuvo suerte en el amor Se leó la mama en la patraca Se cansó de falsedad Son todos los bolos de dinero Al amor le puso hielo Llegó por los sentimientos bajoseros Con la Louis City, la disco para veros Con los deportistas y con los reggaetoneros Ahora estamos en interés Que había una vez La niña se quedó sin nada Y ahora anda en el doler Y lo hace por desilusos Más rapón de sencillidad Dicen que no tuvo suerte en el amor Ahora se leó la mama en la patraca Se cansó de falsedad Dicen que no tuvo suerte en el amor Ahora se leó la mama en la patraca Se cansó de falsedad Y ahora se leó la mama en la patraca Y ahora se leó la mama en la patraca Dicen que no tuvo suerte en el amor Y ahora se leó la mama en la patraca Dice que no tuvo suerte en el amor Ya se le va la mano en la marca Se cansó de fal Dice que no tuvo suerte en el amor Ya se le va la mano en la marca Se cansó de fal 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 Se cansó de fal